hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadre hoy os traigo dos camisetas sólo dos camisetas pero que son dos camisetas muy especiales que he encontrado en aliexpress en ese museo continuo en el que estoy mirando camisetas mirando camisetas y probablemente sean los dos últimos chollos que he encontrado en aliexpress porque muchos de vosotros ya sabréis que aliexpress está cada vez está peor y hay que buscarse la vida en otras plataformas pronto haré un vídeo sobre el futuro de la búsqueda de camisetas que es de hgate pero eso es otra historia eso es otro cuento que yo os voy a contar en otro vídeo podrá tener más información cuando reciba mis primeros pedidos de hgate ahí os contaré todo y os haré un tutorial pero bueno vamos a lo que nos ocupa que os enseñaros estas dos pedazos de camisetas que son espectaculares ya os lo adelanto comenzamos con una camiseta de no es europa no viene directamente de europa sino que es de américa vale es de américa es de américa y es esta camiseta de los cholos de tijuana de los cholos de tijuana ahí veis de la marca adidas veis el escudo ahí de los bueno ahí está del club tijuana no voy a pronunciar esto los cholos de caliente bueno eso es bastante complicado de pronunciar y ahí lo tenéis espectacular en su calidad y en su fidelidad al original porque ojo tiene aquí esto esté luego aquí que pone 100 años de caliente aquí el esposo principal caliente también vale marca registrada ese diseño en el fondo del sponsor tenemos en las mangas más sponsors igual que pasaba la camiseta de tigres que estaba muy bien coca-cola aquí pone cali max después aquí tenemos otro sponsor más calds jr el esposo de la camiseta de solos y por detrás tenemos boot light tenemos hacer vamos a cerveza súper conocida volaris tenemos este logo aquí también ojo 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 el textil también transpirable igual camiseta original y tenemos el número 7 de auge que creo que es un juego argentino las franjas heridas en de las axilas hacia el fondo como es el nuevo template después de esta temporada y como veis muy lograda muy currada y muy bonita la hay también en color blanco no sólo esta esta es la principal hay la de la suplente que viene en color blanco también yo he optado por esta que me parece mucho más bonita pero veis que es que está súper currada está perfecta de calidad es una pasada dice el escudo ahí espectacular espectacular sponsor del telcel que se me pasaba también que la verdad es que es un acierto absoluto vale así que yo desde aquí a los bueno los coleccionistas y a los suscriptores mexicanos que sé que hay algunos cuantos por ahí os recomiendo pedirla aliexpress porque está de puta madre está genial esta camiseta de los solos de pipa pero bueno esto es una y la otra que es la que más me gusta es una que andaba buscando ya desde hace tiempo desde que me enteré que mario balotelli se iba a francia porque aquí está la camiseta del niza marca macron ahí está el esponsor mutueles de soleil el esponsor del club el club francés y por detrás super mario mario balotelli que se está saliendo en el niza está haciendo una buena temporada está volviendo a ser el que era con los números oficiales de la liga en la liga francesa como sabéis en los números especiales igual que la premia lo único que son falta de esta camiseta es que no tiene el parche de la liga no lo han traído no se han puesto los chinos bueno no pasa nada vemos que tiene el logo de macron por aquí a ver el logo de macron de la marca italiana que se puede poner ahí en las mangas y como veis está muy bien hecha el cuello tipo polo raro viene aquí así acerco ojece nize y por detrás viene una leyenda que es hasta aquí que es isa niza no sé exactamente lo que significa pero vienen los detalles muy bien el cuello tipo polo el nombre de balotelli con su número 9 el sponsor la calidad del tejido es muy buena el logo de macron este está bordado el escudo igual está bordadito todo todo perfecto vale y luego después tiene tiene aquí esta etiqueta aquí de bueno de macron este m performance system que es una especie de bueno tecnología que utiliza marco en nuestras camisetas está al detalle excepto el tema del parche de la liga francesa está perfecta está al detalle es una caseta que andaba a tiempo buscándola sabía que iba a aparecer en aliexpress lo sabía tenía esa corazonada y al final apareció y muy bien hecha así que también los que seáis fans de mario balotelli a por ella porque está muy bien y a buen precio vale menos de 20 euros esta camiseta ahí la tenéis mario balotelli en el 20 bueno chicos pues esto ha sido todo es lo que os quería enseñar estos dos chollos espectaculares de calidad de aliexpress como siempre si me busco algo siempre lo recibo y siempre un vídeo para vosotros para que veáis que se puede vale se puede conseguir si tenéis alguna duda de camisetas y demás de algún equipo que queréis buscar de alguna forma de cómo encontrarlas en un encuentro tal preguntarme en mi instagram arroba canal papadri o mi twitter arroba canal papadri también igual y os ayudaré en lo que pueda vale sin más pediros un buen like por estas camisetas que están de puta madre suscribiros al canal para ver más vídeos sobre camisetas y demás comentarlo a ver qué os ha parecido compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padri para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah qué bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ha un saludo Gracias por ver el video